Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a la Champions League del PES 2014. Aquí estáis viendo cómo está el grupo después del primer partido que jugamos con nuestro equipo, el Atlético de Madrid. Pues estamos segundos, empatados a puntos con el Bayern Leverkusen, pero con una diferencia de goles peor. Importante, que somos ya un par de equipos con tres puntos y hay dos con cero, que yo prefiero eso a que hayan empatado. A mí me gusta más así, así que tenemos más opciones de pasar el grupo y vamos allá, vamos a hacer primero la alineación. Bueno, pues esta es mi alineación, este es el once inicial por el que me he decidido con Courtois en la portería, Godín y Miranda de centrales, Felipe banda izquierda de lateral, banda derecha para Juanfran, en el medio Mario Suárez y Gaby, de media punta Arda Turán, por la izquierda de segundo punta Leo Baptistao y por la derecha de segundo punta también el Cebolla Rodríguez y arriba Diego Costa. Bueno, es un once inicial bastante parecido al anterior. He querido poner a Cebolla Rodríguez y a Leo Baptistao de segundo punta y con la pierna cambiada, es decir, Leo Baptistao que es diestro por la izquierda y el Cebolla Rodríguez que es zurdo por la derecha, por la simple razón de intentar aprovechar el tiro, la jugada hacia adentro y el disparo a portería. Vamos a ver qué tal nos sale, vamos a tener peor centre sobre todo por parte del Cebolla Rodríguez si queremos centrar algún balón por la derecha, pero bueno, voy a ver si aprovecho eso, si no, los cambio de banda en mitad del partido y completan la convocatoria, vamos a verlo desde el principio, ahí está, Sergio Asenjo de portero suplente, Pizzi, Cata Díaz, Raúl García, Villa, que está bajo, por eso no juega, aquí lo tenéis, pero aún así me lo llevo al banquillo, Coque y Manquillo, que he sacrificado a Oliver Torres por manquillo por si Juanfran o incluso Felipe Luis, bueno, pues se lesionan o están muy cansados o los expulsan o cualquier cosa, pues que esté manquillo de suplente. Y nos vamos ya a por el partido que nos toca contra el Pasos Ferreira. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos allá, a tope a por el partido, el Pasos de Ferreira, el equipo portugués, vamos a ello, primer partido recordad, recordemos que nos enfrentamos al Manchester United, le ganamos por dos goles a cero con un pelín de suerte, pero bueno, da igual, hay que seguir adelante, vamos allá presionando ya desde el principio con Narda Turán, creo que el Atlético tiene un equipo apañado, la verdad, es la sensación que me da, vamos a ir, cebolla, uff, que presión me han metido, ostia, va mía, pensé que había tocado en él, me daba la sensación, coge la cebolla, igualmente, bueno, pues no empezamos muy bien, la verdad, y de momento el grupo, tal como está el grupo ahora mismo, ahí está, arroba a Gabi, fuera, bueno, 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 y tal como lo que me está costando adaptarme al PES 2014, yo diría que, bueno, no vería con malos ojos un empate, qué buen pase, qué buen pase, madre mía, cómo se iba Leo Baptistao por el otro lado, ahí está Miranda, Víctor, atención, y me calcan el primero, madre mía, madre mía, cómo empieza el partido, uff, he empezado flojo, he empezado flojo, bueno, da igual, no pasa nada, aquí, fijaos en la repetición, la robo, la medio robo, la no robo, y al final, pues me lo calcan con este pase al hueco, se la come un poco Felipe Luis también, y salgo tarde con el portero, la verdad que ahí salgo tarde con el portero, bueno, pues si os decía antes que me valía el empate, ahora más que nunca, esto es la Champions y esto cuesta mucho, vamos allá, vamos a ver, estoy, bueno, llevamos muy poco tiempo, pero estoy jugando bastante en horizontal, cosa que no me gusta nada, ahí está el cebolla, grande cebo, uff, qué pena, bueno, bueno, poco a poco, eso sí, me da la sensación de que están muy bien situados los pasos, porque no he podido, solo podía hacer un pase al hueco, bien, Godín, aquí, muy atento, vamos con Miranda, y vamos hacia arriba ya, pues solo podía hacer un pase al hueco, ahí tarda mucho Felipe Luis, no me pitan la falta, vamos, esa es la presión, esa es la presión que me gusta, que tengan que pegar, sí, señor, uff, a punto de robar, hubiese sido buenísimo ese robo, eh, porque me, tenía un pase bastante bueno, madre mía, madre mía, ahí está Tony, que yo no sé ni quién es, le sacamos jugada, vamos Juanfran, bueno, sale bien, vamos allá, Diego, vamos Diego, sí, uff, qué buena, qué buena, uff, qué buena jugada, qué buena jugada de Diego Costa, vale, va a llegar Mario, perfecto, ay, Dios, Leo, lo había visto, lo había visto, pero, no ha estado, no ha estado fino ahí, bueno, la pena, la pena es el marcador, el marcador no me está gustando nada, vamos a ver si puedo enlazar un par de buenas jugadas como la anterior, que decidí pasarla, no había nadie, decidí pasarla porque yo creo que un tiro ahí, no me hubiese proporcionado nada, en mi opinión, eh, qué buen balón de Gabi, madre mía, qué guapa, vamos Leo, Diego, Diego, Costa, ay, Dios, qué lento ahí arda, qué pena, qué pena, la había robado, vamos a ver si cerramos, bien, Felipe, no pidas fuera de juego y espabila, tío, no, 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 no lo seleccioné, vamos, 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 se la come Felipe Luis, creedme que le estaba dando a la X, bien Mario, grande, tarda mucho, tarda mucho en dar el pase, no sé si, si os pasa a vosotros, pero a veces, tarda mucho en dar los pases, muy buen balón, buenísima, venga Cebo, vamos Diego, madre mía lo que ha fallado, madre mía lo que ha fallado, fuera de juego, fuera de juego, pero qué pena, lo que ha fallado Diego, pues está bueno, bueno, segundo acercamiento ya, eso sí, me está costando el dominio, lo están llevando ellos, qué buen balón para Diego, vamos allá, oh, qué parada, vamos Leo, vamos, sí señor, sí señor, Leo Baptistao que, si no me equivoco, se estrena en la Champions, vamos allá, el empate, sí señor, bueno, estaba sufriendo un poco, la verdad, menos mal que ahora, estoy dominando un poco más, fijaos que hago el paso rápido al hueco, para Diego Costa aquí, la fallo la verdad, porque no hago el tiro bueno, no hago el tiro con el RT, y no me da, pienso que no me va a dar tiempo, entonces, tiro normal, y luego, pues, menos mal que llega Leo Baptistao por detrás, para el que me decía antes que los porteros, eh, recibí algún comentario, ya lo he respondido, pero bueno, he recibido algún comentario que si los porteros son muy malos, a ver, yo por mi experiencia, lo que he jugado hasta ahora, yo os diría que no, a mí no me da la sensación de que sean muy malos, a mí me parecían peores, en el 2013, bueno, yo creo que esta imagen, eh, creo que es bastante reveladora, en ese aspecto, porque yo creo que me ha hecho una buena parada, a ver, el rechace, yo creo que ha sido más pifia, de la defensa, vamos a ver si lo veo bien, no, tenía que haber sido por arriba, bueno, vamos a centrarnos ahora, en la defensa, que es lo que toca, bien, Gabi, fenomenal, vamos, 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 demasiado fuerte, no, no acabo de dominar esos pases al hueco, que hacía yo tanto en el Pro 2013, bueno, balón directo a Courtois, muy atento, y vamos a jugar, que tenemos espacio aquí con Philippe Luis, vamos, vamos para arriba, bueno, se acaba el primer periodo, eh, primera parte, yo diría muy igualada, yo creo que al final de la primera parte, eh, he metido más presión, he estado haciendo presión doble, con la X y, y con el botón A, creo que ha ido mejor, he dominado más finalmente, y vamos a comenzar la segunda parte, sin corte ninguno, porque no voy a hacer cambios, así que, vamos al lío, un resultado de momento, yo voy a decirlo así, para mí positivo, bueno, jugando, mucho mejor, qué pena, ese es el pase que quiero, que buen balón, vamos Leo, hay que ponerla, grande, uff, buena, muy buena jugada, esta guarda, balón de nuevo para, Leo Baptistao, bueno, como la saca la defensa, uff, ya no sabía que hacer ahí, quería picar el balón, vamos ahora a la defensa, eso es Mario, uff, que pase, le ha metido, que pase, y como resuelve el tío, madre mía, la que me han liado, con lo bien que estaba jugando, con lo bien que estaba atacando, y, madre mía, fijaos el pase que mete, fijaos, como aguanta, ahí me la como, y ni fuera de juego, ni hostias en vinagre, madre mía, con dos pases, con prácticamente dos pases, lo que me han hecho, con lo bien que estaba jugando, de verdad, bastante bien, al menos, hasta el momento, fuera de juego, balón para Diego Costa, no, uff, que bien Miranda, para Mario, vamos ahí, Leo, Leo, coge la tío, te salvas, porque marcaste el gol, vamos Felipe, bien, Godín, que error, le pega al jugador contrario, ese es el robo, Dios, el pase era para Diego Costa, he estado muy atento a Courtois, mejor dicho yo, la verdad, que lo he sacado a tiempo, balón para Diego, vamos allá, vamos Diego, vamos Diego, no, 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 saque de puerta, uff, he intentado protegerme, no me ha dado tiempo, y el partido que se escapa, el partido, que se nos escapa, vamos Arda, que lento, que lento, Diego, buena presión, muy buena presión ahí, la llevamos, vamos Diego, que buen pase, si señor, preciosa la jugada, por fin, por fin me sale otra, y está el Cebolla, como llega desde atrás, que bien, mira, vea como lo celebra con la cámara, que poco se parece el Cebolla Rodríguez, Dios mío, la realidad, fijaos aquí, aquí le doy de primera, pero la controla, aquí está Diego, como se la lleva, y luego veo como entra el Cebolla Rodríguez, por detrás, ese es lo clave de los segundos puntas, que entran muy bien, y aquí justo, justo delante del portero, la levanto un poquito, y para adentro, vámonos a hacer algún cambio, yo creo que hace falta ya, a ver que tenemos por aquí, de cansancio, la gente, bueno, pues fijaos, Leo Baptistao, que se va a ir, yo creo que va a entrar, voy a poner a Villa, voy a poner a Villa por ese lado, va a ser el primer cambio, de momento, que efectuamos, así que vamos allá, vamos a ver, como terminamos el partido, minuto 68 ya, empate a dos, insisto, estoy jugando, por supuesto, recordar siempre, que estoy jugando, en modo leyenda, y que se nota mucho, que tienen calidad, los equipos, porque fijaos, la que me liaron, tanto en la primera parte, como en la segunda, control de Juanfran Malo, bien Cebolla, ahí tenía que haber venido Diego Costa, falta, falta de Cebolla Rodríguez, que de momento, pues me ha cumplido bastante bien, por esa banda, la verdad, con ese gol, Leo Baptistao por la otra, he acertado bastante, en la gente que he puesto, y el Miranda, vamos Mario, que buen pase, que buen pase, vamos Cebolla, vamos Cebollita, de mi vida, se me va otra vez, no he hecho el tiro de calidad, que pena, el tiro avanzado, podríamos decir, Dios, es que cuando estás ahí, delante del portero, te obcecas, y no, no piensas en nada, pero bueno, hay que ir puliendo esas cosas, porque si no, en la Liga Master Online, lo voy a pasar, bastante mal, vamos Diego, control malo, muy malo, vamos que la robamos, vamos Arda, bien Cebolla, oh, sale el portero, vamos Joao, vale, balón que se va, fuera, de momento, no voy a hacer ningún cambio, balón para Villa, que bien lo veo, wow, disparo, bien Mario, grande, ahí es donde no pueden salir, ahí es donde no pueden salir, bien Cebolla, bien Cebolla, ahí me confundo, vamos, hay que meter presión, vamos Juanfran, bien Juanfran, bien, perfecta, me he intentado interponer el pase, lo he conseguido finalmente, vamos, hay que defender a tope, hay que defender a tope, porque nos la pueden calcar, vale, 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 perfecta salida, bueno, vamos Diego, ahí está Villa, uf, como tocan, como tocan, madre mía, vamos Diego, pelea la arriba, perfecta, están, bueno, iba a decir embotellando, la verdad es que no, no me están embotellando, pero sí que están tocando mucho más, uf, a punto de robar Cebolla, ahí tiene que salir Mario, perfecto Mario Suárez, eso es, uf, fuera de juego creo, sí, 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 por muy poco, pero fuera de juego, y vamos a hacer yo creo que, bueno, por bastante, por bastante se me fue, tenía que haberla pasado antes, bueno, iba a hacer cambios, ya no voy a hacer para lo que queda, yo Miranda, perfecto, vamos ahí, vamos Diego, que debe estar cansado el pobre hombre, bueno, ya se termina, tres minutos de añadido, fijaos como están colgando balones, ahí Villa se la come bien, Miranda, espectacular, la verdad, buena jugada, balón para Diego, fuera de juego, este sí que ha sido por menos, creo que ha sido, ahí está, sin cuerpo por delante del defensa, bueno, esto se acaba, pasa de los tres minutos ya, vuelven a colgar otro balón arriba, vamos a ver si despeja a Godín, vamos, 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 te voy ya, presión, qué pena, vamos, vamos ahí, eso es, vamos que me la llevo, no, al final no he podido, ahí se termina el partido, bueno, un partido, yo creo que muy emocionante, yo diría que me ha salido mejor partido incluso, que contra el Manchester United, pero por una razón o por otra, el pasos de Ferreira ha estado acertadísimo, fijaos, dos tiros a portería, los dos han sido gol, yo he tirado seis y tres entre los tres palos, he metido también un par de goles, he tenido bastante efectividad, en lo que he tirado a puerta, pero he tenido dos, dos muy claras ocasiones, yo creo, para haberme puesto por delante en el marcador, Corners, pues uno para el pasos, ninguno para mí, y he tenido un 58% de posesión, bastante más que ellos, yo creo que la segunda parte ha estado muy bien, el final de la primera bastante decente, creo que he mejorado del Manchester aquí, aunque el resultado al final ha sido un empate, bueno, nos situamos con cuatro puntos, y nada más, seguimos nuestro camino hacia la gloria, nuestro camino hacia, esperemos que la final de la Champions, aunque primero hay que clasificarse, nos vemos en el tercer capítulo, y en más vídeos también del PES 2013, de esta Champions League, hasta la próxima, chao.